Chubil Chubil, ahí ven los encuentros especiales para Maiko Chubil Cuando estaremos para este 24, 24 de hoy en día, todos invitados allá en los encuentros Estará producción La Grande y Soledad Todos invitados mi gente, producción La Grande y Soledad Allá en casa de Maiko Chubil Saludos para los amigos de Santa Lucía, vamos allá Desde la costa sur, la tierra del famoso Tortuga Los amigos de producción La Grande Nos piden ahí por un caminito maestro, por un caminito Música que está sonando Vamos a seguir complaciendo ya que ya nos están llamando ahí para la Sagrada Cena Vamos a complacer con otra rola y es que nos gusta trabajar Saludos ahí para Nayito Y su cámara internacional El amigo de Recuerdos Allá, María Tecum Como lo están haciendo ahí, dice Vamos a bailar siempre con Félix Chubil Y esa es Cumbia ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba, arriba Pon por un pimp, pon por un pimp, pon por un pimp, pon por un pimp ¡Gracias! ¡Bueno, ¡yn po! ¿Que será que me mides sin ti? ¿Que será que me mides sin ti? ¿Qué será? 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 ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Rum, ru, ru, ru! ¡Zum, zum! ¡Me sigue estupeando! ¡Buena cerveza, arriba la cerveza! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey! 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 ¡En la vertecita mi compadre! ¡Vaya a ser preso! ¡Venicero! 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 ¡A! 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 ¡La cumbia! ¡De boca! ¡A! 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 Vamos a ver la música para todos los amigos que se encuentran bailando, gozando al compuesto de nuestro Maestro Félix Zumil a través de producción La Grande y de celulá la poderosa Riquita Riqui diki-Riquita Riqui diki-Riquita Riqui diki-Riquita Riqui diki-Riquita ¡Riquita! ¡Eso se llama sabor! ¡Para bailar un poquito por favor! ¡Para bailar un poquito por favor! ¡Para gozar! ¡Para bailar un poquito por favor! 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 Riqueta miren El pulpo de fiesta se lleva a bailar Parece que da Como si no eres un limón Pero dale el primer sabor A lo mismo Y el de blanco Y ahora estamos Arriba, arriba, arriba Para el que yo me sozaba Para el que yo me sozaba Para el que yo me sozaba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te vas tan lleno, te vas tan lleno Te vas tan lleno, señores Que entreta son Y ahora mismo Te vas tan lleno, habiérgene El pulpo de fiesta se lleva a bailar Y ahora mismo Pero siempre me sozaba En ese grano De nada, una fica Y ahora mismo Lleg leather Y ahora mismo ¡Ay, por favor, déjame estar! ¡Ay, por favor, déjame estar! ¿Vamos a la cena o vamos a continuar ahí? Vamos a seguir entonces, ya que les gusta trabajar a los compañeros ahí. Por un caminito nos piden Z-Mix. También por acá nos solicita Z-Mix número 8. ¿Quién quiere música? ¡Una bulla fuerte! ¡No se oye, no se oye! ¡Esa bulla fuerte! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! Salón para el amigo Rolando Lucín López, para Patricia Salón, para Zaylita Sarcena, para Sergio Azul, Aníbal Chumil. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Salón para el amigo Rolando Lucín López, el famoso Cacho. Llegó el maestro Félix Humil Acá con los amigos de Chunipá ¿Dónde está la gente de Chunipá? Eso, así me gusta, así me gusta que va a ir Es una orquesta de sanguichol que llega sin hambre La gente prendida, esa bulla Más fuerte La bulla La cumbia Pa' que lo baile Pa' que sigas Y brotando ahí con tu pareja Se lo hizo Para mis paisanos desde la región americana como Chibarino Suerte mis amigos A través de la provincia del grande En vivo Y esto hice así Hey, 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 hey Muchachos Queremos más cumbia Entonces Queremos Queremos Zeta Bix, 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 bix A todos los que se cuentan bailando Buenas noches familia de Chichibá Chichibá Que te falta Si no soy A tu lado Soy feliz y no soy Estrefeo Tengo padres que lloran en tu rey Ante noche soñé que me amaba Como se amaba una vez en la vida Me desperdí y todo era mentira Ni siquiera me acuerdes de él En el mar me entrepegaste y naciste Y naciste para poder ser Yo primero conocí a mis padres Y después un regreto mujer Que viva Chutirma, sí señor Y para todos los paisanos allá A través de Producciones La Grande Música 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 te quiero ver y te quiero ver yo no tarda de morir que yo me vaya lejos no te dejo de querer tu rato hacia otras ventas igual que mi corazón tu rato hacia otras ventas igual que mi corazón y aunque el día te escribiré para el chiclero para que sepas de mi que yo me compras de pensarás que soy aquí y aunque el día te escribiré para que sepas de mi y aunque yo me compras de ti y ya necesito de ti para que sepas de mi y ya necesito de mi y ya necesito de mi y ya necesito de mi Adelante que te apagó cuando andas sin querer Cuando andas sin querer Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su charla ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí voy a ser!